¡Suscríbete al canal! Tú sabes bien que yo te quiero, corazón Tú sabes bien que yo te adoro, vida mía Tú sabes bien que aunque esté tan lejos de ti Mi pensamiento va contigo, no sé, mía Tú sabes bien que aunque tengamos que esperar Juntos los dos escucharemos nuestra música Ay, la quiero Que yo no vivo sin ella Ay, me muero Si no la tengo a mi vera Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay, ay Ay, ay, ay Gracias.